Creo que no estaba bien activado el micrófono, ¿verdad? Los audífonos me están fallando. Ah, ok. Igual a Wilfredo no lo podía escuchar muy bien. ¿Qué tal están de lluvias? ¿Cómo está el lluvio? Ay, más o menos. O sea, ahorita donde vivo yo no hay agua ahorita. ¿Pero en el día? En el día sí hubo bastante lluvia. ¿Verdad? Igual acá, hace poco, como a las 7 estaba cayendo un diluvio, que yo dije, no voy a poder dar la clase, pero gracias a Dios se calmó. Gracias a Dios. Hola, Claudia. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a esperar un momentito más. Ahí viene Hugo. Ay, Dios, pero esto va a ir empezando tipo 10 quizá. Yeah, sí, se tarda bastante. No se preocupen que van a llegar a la colita ustedes. Si no, ahí lo ven en reprise. ¿Verdad, Hugo? Correcto. Yo pensé que no se quería perder la cadena nacional. No, teacher, este, me interesa más la clase. Correcto, correcto. Ahí como usted dice, que después, después puedo hacerla en reprise. Siempre la sacan reprise. Ahí queda, creo, el envío en Facebook. Sí, ahí queda, correcto. Ok. Y como, al nomás terminar la clase, pues tengo que ir para mi trabajo. ¿De veras hoy entra? Sí, hoy me toca la 23 a 07. Turno PM. Sí. Y a ustedes no les perdonan, ¿no? Su trabajo no es de este caso. No, no. Como es de operaciones. Sí. ¿A usted le toca de operaciones ahí? ¿Usted en el Chaparral, me dijo? ¿Sí? ¿O en CEPA? Sí, nosotros, este, CEPA. CEPA. Sí, nosotros, este, eh, metemos y sacamos los barcos. Ajá. Ajá. Entonces, llueve, trueno o relampaguee. Usted tiene que estar ahí de cualquier forma. Sí, hay que, siempre hay que estar ahí. Ajá. Igual mi compañero Will, con Will Cáceres somos compañeros de trabajo. ¿Con Wilfredo? Sí. Sí, estamos en la misma área. Ok, good. ¿Entonces pagan el mismo turno? No, ahorita yo lo tengo que ir a relevar a él. Ah, ok. Ok. Sí. Está bien. Ok, vamos a empezar entonces un poquito aquí a la clase. Si me dejan, voy a, porque me saco acá. Vamos, les traigo la explicación que me dijo también, Hugo, que si les podía dar un poquito. Se lo voy a explicar, pero también primero vamos con lo de la clase. Ok. Hoy vamos a empezar con la lesson two. Ya estamos como en la sección dos de la platform. Así que sería bueno que en este fin de semana, los que no han avanzado o a partir de mañana, empecemos a avanzar porque es bastante lo que hemos visto. Entonces, para que no nos quedemos tan atrás y las explicaciones, pues, después no se nos olviden. Es mejor. Ok. Vamos a hacer un share screen aquí. So, can you see my screen? Yes? Yes. Ok. Thank you. Miren, hay una cosa que yo creo que no les había dicho a ustedes. Y, bueno, se la pueden mencionar así porque es algo de pronunciación que a mí me gusta bastante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos palabras como esta, porque la acabo de decir, me acordé. ¿Cómo me leería Hugo, la primera palabra que está aquí? ¿Cómo me leería ustedes? Student. Student. Ok. ¿Cómo me leería Blanca esta palabra que está acá? School. School. Ok. Ajá. ¿Y cómo me leería Claudia esta última? Screen. Ok. Thank you very much. Fíjense que estas palabritas son bien importantes en inglés y a mí realmente que lo aprendí ya cuando me iba a graduar, pero me gusta compartirlo antes con los alumnos. Ok. So, nosotros en español, nuestro cerebro como que no capta muy bien que la S esté a la par de una consonante sin llevar una vocal al inicio. Entonces, nuestro cerebro automáticamente pone una E antes de la S. Y si se fijan, muchas personas, porque no lo escucho muy pronunciado en ustedes, pero muchas personas dicen acá, student, school, screen. Ponen una E pequeña antes de la S. Student. Ok. 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 Entonces, las personas no dicen eso, la omiten completamente y no se dice acá student. Ellos lo mencionan más como student. Solo el sonidito de la S como un pequeño S. Como un pequeño que se escapa un poquito el aire. Entonces, dice student, school, screen. Y fíjense que esto es bien importante más que todo cuando se están como cantando canciones en inglés. Cuando vamos siguiendo, porque el ritmo va con sílabas, ¿verdad? Nosotros aquí ya agregamos una sílaba más si ponemos la E al inicio. Ok. Por ejemplo, acá, esta palabra es una sola sílaba. Dice screen, screen. No hay otra, no hay otro sonido de vocal. Pero si ustedes al pronunciarla agregan una E acá, me dividen una palabra de una sílaba en dos. Es screen. ¿Verdad? Entonces, lo correcto es que no digamos esa E antes de la S. Entonces, digamos más así como screen. Ok. Screen. Ok. Vamos a ver si la pronunciamos así. Eso es un tip, así rapidito. Blanca, ayúdenme entonces con la primera. Student. 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 Solo el sonido de la S, así. Student. 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 Ajá, no decimos la E. Student. Este es un tip de pronunciación. Student. Student. Ayúdenme ahí, Hugo, con school. School. Eso. Thank you very much. Alex, ¿con esta última? Screen. Screen. Screen, ¿verdad? Thank you very much. Eso es porque se me ocurrió ahorita que vi eso del screen. Dije, vamos a ver que lo digan. Es importante. Ok, so, estamos acá, we're here. Ya terminamos yesterday las lessons de la one. Entonces, ahora vamos a empezar con la section two. In section two, we have two topics for today, que son parts of the body, y have plus noun, que es have más un nombre, y feel plus an adjective. Son dos temas, y una conversación de I feel homesick, que es que ustedes tienen en la plataforma. Si me ayuda, vamos a ver aquí, Claudia, a leer la fecha del día de hoy, según aparece acá. Thursday, June 4th, no olviden ese fourth, esa TH está ahí por una razón. Y para repasar algo que hemos estado viendo en estas clases anteriores, ha sido todo lo que repasamos de los números ordinales. Miren, first, estaba que era la terminación ST, ¿verdad? Luego teníamos acá más abajo, second, ¿verdad? Terminación ND, y ayer teníamos que era el THIRD, THIRD. Y ahora, a partir de esta fecha, vamos a empezar ya solo con fourth. Ya vamos a empezar solo con TH al final de la palabra, ¿ok? Ok, so, ¿quién ya está trabajando en la Lesson 2? ¿Quién está en la Section 2 de la plataforma? ¿Hay alguien que ya esté ahí? Yo a empezar iba, Tute. Ok. A empezar iba. Ok, no, no problemes. Ya no avance. Pero ahí, yo les digo siempre que ustedes si pueden, se vayan a estas partes, porque cuando venimos a la clase, hacemos como un reinforcement, ¿ok? Entonces, ustedes ven el video, son videos súper cortitos, tómense unos five minutes y ven dos videos, ¿ok? Yo no se los pongo aquí en la clase, o podemos, en algún que otro momento se los voy a poner, pero a veces no los pongo, porque, pues, les explico yo y puedo hacer un refuerzo de esto. Y en la platform, ustedes tienen ese video para reproducirlo, si quieren, cuantas veces, ¿verdad? Quieran ustedes, ¿no entendí? Lo vuelvo a reproducir, hasta le pueden bajar velocidad para ir más lento, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un refuerzo. Tenemos dos objectives de esta clase, que son aprender un poco sobre vocabulary, para discutir las partes del body. Y, vamos a que, creo que algunos podríamos estar un poco más relacionados con eso, si no, pues aquí vamos a aprender más. So, tenemos también que vamos a aprender a decir have plus known y feel plus adjective para aprender un poco sobre health problems, ¿ok? Si tenemos problemas de salud, podemos expresarlo diciendo have, o podemos expresarlo diciendo feel, como se lo voy a explicar un poco más adelante ahora. Si me ayuda a leer el primer objective, que es hasta aquí el puntito neto, please. Ok, objective. By the end of the class, you will learn vocabulary for discussion parts of the body. Ok, thank you very much, neto. Now, can you help me with this other one? Vamos a ver quien más tengo por acá. Ayúdeme, Blanca. Ok, el segundo. Yes, please. By the end of the class, you will learn who the youth have new and feel much objective to express health problems. Additionally, you will praise the conversation which illustrates who this topic is used in a real field setting. Ok, los dos, thank you very much, Blanca. Los dos objectives, el primero dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Vamos a aprender vocabulario para las parts of the body. Y el segundo, como decía Blanca, es, by the end of this class, you will learn how to use have plus known and feel plus adjective to express health problems, ¿ok? Problemas de salud, health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Como este tema es utilizado en una, en un escenario de la vida real, ¿ok? So, vamos acá abajo. Yo tenemos parts of body aquí. Tenemos head, se la voy a leer ahorita y después vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Tenemos head, nose. Voy a ir apuntando aquí para que ustedes vean cuáles están mencionando. Head, nose, stomach, chest, fingers, leg, mouth, hand, arm, neck, toes, foot, ¿ok? Son partes en general así como bien amplias, no porque tenemos muchísimas más, pero son como las que podríamos mencionar más. Entonces, head, head, head significa cabeza, ¿verdad? Head, ahí dicen el ejercicio, yo siempre antes de darles la clase veo los videos que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Entonces, head es nuestra cabeza, head. Nose es su nariz, ¿ok? Nose, stomach, eso es, está bien fácil, su estómago. Chest, esto es nuestro pecho, chest, ¿ok? Fingers, son los dedos de las manos, ¿ok? Ler, eso es mi pierna. Luego tenemos mouth, mouth es la boca. Mouth es la boca. Luego tenemos hem, esto es nuestra mano. Arm es el brazo. Neck, el cuello, that is your neck. Toes, toes, son los dedos de los pies, ¿ok? Toes, son los dedos de los pies. Y foot, miren, esto es importante, tal vez lo sepan, tal vez no, pero se lo voy a mencionar. Dice foot, foot es pie, solo uno. Foot, un pie. Ahora, pero si ustedes dicen más de uno, se dice feet, feet. Y la escritura cambia acá. En vez de dos o, you replace it with two e. Se reemplaza con dos e. Y este es el plural. Como my foot, es mi pie. My feet, mis pies. ¿Ok? Ahora, al fútbol se le dice fútbol porque se llama balón-pie. ¿Ok? Balón-pie. Y el balón-pie es foot, literalmente. Pie, bowl, balón. Por eso el fútbol se llama así. No sé si lo sabían, pero si no, ahí está esa information. ¿Ok? So, vamos a trabajar un poco con esto. Y vamos a... Ok. Aquí estamos. Este es un poco sencillo. ¿Ok? Ustedes creo que pueden acceder a la pantalla que yo estoy compartiendo. Y con el lapicito que dice annotate, pueden ubicarse para escribir sobre mi pantalla. No sé si saben cómo hacer eso. Si alguien no sabe, me dice, tiene dudas. ¿Pueden hacerlo? ¿No saben cómo? Ok. Váyanse a las opciones de Zoom. Ahí donde están los controles, donde está lo del video, lo del audio. ¿Ya están ahí? ¿Lo pueden ver esos controles? Donde dice mute, stop video, security. ¿Sí pueden ver eso, verdad? Ahí a la par de esas cosas, hay un lapicito. Ahí dice anotación, exactamente. Ya alguien lo hizo. ¿Quién fue? Vamos a ver. ¿Quién fue? Perdón, Dicherson. Ok. Neto. Thank you very much. Con eso de anotaciones. Estoy traveseando, perdón. No, no, no. Está bien, está bien. Eso es lo que quiero que hagan. Con eso de anotaciones van a encontrar un lapicito. Y miren, háganme aquí marcar. Entonces, yo le voy a decir a quién necesito que me haga el mark de cada cosa. ¿Ya todos lo vieron? ¿Ya todos vieron dónde está el lápiz? No. No, a mí no me aparece, Pichero. No le aparece. No. ¿Y cuál sucesión está? ¿En la de stop video? ¿En el video o en el mío? No, a la par de esos. A la par de stop video y a la par de esos, no le aparece un lapicito. Solo me aparece la flechita de opción. No, pero a la par, a la par. En las otras opciones, sobre la misma barra, hay más opciones. No sé si, quiero ver. Neto, ¿puede enseñarle dónde lo encontró? ¿O si puede mandar una foto al grupo y enseñarle cómo lo encontró? Lo que pasa, Ticha, es que estoy de teléfono y en el teléfono me aparece un lapicito. Entonces, ahí solo le di. Ah, en el teléfono le aparece distinto. Arriba donde dice es activar audio, ahí me aparece un lapicito. ¿Verdad? Si es que está en la misma barra. En la misma barra tendría que aparecer. Bueno, pero ¿a quién más le aparece aparte de Neto? ¿No le aparece a Blanca, a Claudia? A mí sí me aparece, Ticha. Vale. Vamos. No, no, Ticha. Bueno, voy a mandarles un video sobre cómo activarlo para que la próxima clase lo puedan activar, para que lo podamos trabajar con esto, para mientras con los que pueden, ¿verdad? Yo aquí voy a hacer el ejemplo, voy a marcar la cabeza, voy a decir Head. Ahora le voy a pedir, por favor, que Neto me marque dónde está el nose. Nose, nariz. Ay, más arriba. Perdón. La nariz. Yes. Llévelo ahí. Uy, ahí es el ojo. Sí, es que es más difícil con el teléfono. Sí, porque como los dedos son más grandes, ¿verdad? Ahí está, la nose, bueno. Hágalo un poquito más. Bueno, por la nariz. Sí, pero hágalo un poquito más para abajo, tal vez sí puede, para que. ¿Abajo de dónde? Ahí va. Ay, aquí lo vamos a poner, aquí, no se preocupe. Vamos a ver, Claudia, ¿puede marcarme el stomach? Ok, ahí vamos aprendiendo, no se preocupe. Ok, ¿cuál es el? Blanca, ¿usted sí puede o no le encontró la pesita? No, no, no le encontré. Vaya, ¿pero qué dijimos que era chest? A ver si me dice. Chest, pecho, no. Yes, yes. Ok, ahí está bien. Fingers, ¿qué dije, Hugo, que eran fingers? Fingers. Fingers, dedos. Yes. Ok, uy, marqué más arriba y ahí hice la mano, ¿verdad? Ok, fingers, dedos. Leg, Wilfredo, ¿qué dije que era Leg? Wilfredo. Tiene, no tiene, no sé si ha conectado bien el micrófono, Wilfredo, porque no le podemos escuchar. Ahí está, ahí está. ¿Ahora? Yes. ¿Qué era Leg? Ahora sí. Sí, ¿qué era Leg? Leg. No, 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 no recuerdo. Es la pierna. Pierna. Yes, es la pierna. Mouse, Hugo. Mouse. Mouse. No mouse, porque mouse es ratón, entonces diga mouse. Mouse. Ok, mouse. Boca. ¿Cuál es la boca? Ok, thank you very much. Hen. Vamos a ver aquí. Alex, ¿qué es la hen? Manos, creo que si no me equivoco pude encontrar esto. Oh, mire, ya pudo marcar. Sí, encontré una línea ahí para dibujar. Ok, yes, qué bueno. Vamos a ir aprendiendo aquí esto. Es el nuevo aprendizaje. Ok, es nuevo para todos. Créanme que para mí también fue nuevo. Ok, so arm. Blanca, ¿qué es el arm? ¿Con el otro no se equivocó? Ah, el brazo, brazo. Yes, exactly. Uy, ya lo marcó. Ya lo encontré también, sí. Ah, vaya. Vaya, me alegro, ya están participando. Qué bueno. Vamos a ver a Claudia, Nek. Vamos. Claudia. Me ayuda con Nick. Es el cuello, pero no lo marqué bien. Ah, ok, ok. No se preocupe, aquí se los marco. Ok, ahí está. En la línea amarilla creo que era la de Claudia. The yellow line. Ok. So, vamos con Wilfredo, toes. Dedo de los pies. Yes. Y vamos con Alex, digo Hugo, Hugo. Vamos con Hugo. Foot. Foot. Foot es pie. Yes. Eso te va a ser fácil de que nos acordemos porque nos acordamos del fútbol. Football, foot significa pie. Entonces, cuando usted no sepa cómo se dice pie, es foot, como el fútbol. Y dos pies es fit. Y si tiene confusión, ay, cómo se dice pie y cómo se dice pie, recuerde siempre que como inicia fútbol, es uno. Entonces, fit es dos. Ok. So, esta actividad vamos a tener un poco más de estas actividades. A ver si podemos encontrar ahí las barritas, ¿verdad? Si no, después vamos a ir viendo cómo. Ok. Aquí hicimos, bueno, estamos como allá en Kinder, nos recordamos, ¿verdad? Un poco de rayitas encima del dibujo, pero así se va con la tecnología. Don't worry. So, let's go to the next slide. Vamos a la next slide. Ups. Uy, miren, me quedó todo. Vamos a borrarlo entonces porque se queda marcado. Ok, lo vamos a borrar. Clear, clear all my drawings. Ahí estamos bien. Este está más completo. Este tiene muchas más parts of the body. Tenemos cuántas. Miren, 25. 25 parts of the body. Ok. Ahora, quiero, le voy a dar los nombres de estas partes, pero no le voy a decir dónde están. Solo le voy a dar los nombres. Ok. Ahora, le voy a escribir aquí y ustedes me, no sé cuáles, si algunos saben algunas partes del cuerpo. Hay algunos que sepan algunas partes del cuerpo. Ya vieron el video y se ubican en algunas partes del cuerpo. ¿No? O si se ubican con el cuerpo. Yo subí el video, pero no. No me recuerdo de todas. De todas no se acuerdan. No. Ok. Vamos a ver si pueden mencionar algunas. Ok. Si se saben la one, si se saben, y así vamos a ir viendo. No se preocupen, si no la saben, la vamos a ir poniendo aquí nosotros. Vamos a, la voy a salir aquí. Para. Ahí estamos, vamos a hacer aquí un slide y voy a ponerles un cuadrito de texto para ir poniendo los nombres. Ya. Vamos a ir aquí. Bueno, voy a poner aquí. Ya empezó la cadena. Ya casi. Ya empezó. Bueno, ya vamos a ver qué nos dicen. A ver cuándo salimos con esto de, ya ni me acuerdo en qué tormenta estamos con tanta tormenta. Ok. Entonces, tenemos number one. Es lo que pueden ver aquí, ¿qué está apuntando el number one? A's. Ok. A's. Ok. Pero como solo estamos poniendo uno, vamos a poner I. Uno nada más, ¿verdad? I. I. En el number two, ¿qué está apuntando? Eso ya lo vimos. Yes. Thank you very much. Nose. Nose. Ok. Nose. Se pronuncia nose. En el three, está apuntando algo como por acá, ¿qué es el? Neck. Neck. Yes, exactly. Thank you very much. En el four, en el four tenemos un... Hombro, hombro. Y eso, hombro. Back. Hombro, es hombro, es hombro. Bueno, ahora le voy a dar un tip para que se acuerden cómo se dice hombro. Escuchen este tip para que se acuerden. Yo relaciono las palabras con cosas para que nos acordemos. Ustedes han escuchado este champú que se llama Head and Shoulders. ¿Eh? Ese champú, ¿para qué es? Para la caspa, ¿verdad? Entonces, este champú se llama Head, que es cabeza, ¿ok? Se llama Head y se llama Shoulder. O sea que cabeza y hombros. Así se llama este champú. Literalmente en español, este champú, este champú en español se llama cabeza y hombros. El champú, cabeza y hombros. Entonces, ustedes se pueden acordar Head, cabeza, shoulder, hombro. No me acuerdo cómo se dice hombro. Ajá. No me acuerdo cómo se dice hombro. Ah, Head and Shoulder. Shoulder. Ahí está. Shoulder. Yes. Yes. Ese es un tip para que no se les olvide. Escribe así, miren. Shoulder. Ahí está. En el Five, ¿qué está apuntando en el number Five? Number Five. Hair. Hair. Ya lo vimos, el Five. El pecho. Yes. ¿Cómo se dice pecho? Yes. Pecho. Yes. Yes. Eso, thank you very much. Thank you very much. Number Six. Ahora vamos con el number Six. A la gente que es tacaña, le dicen cómo. Codo. Codo. ¿Cómo se dice eso in English? English. Elbow. Yes. Wow. ¿Cómo lo supo? Elbow. Yes. Elbow. Thank you very much. Ahora tenemos en el number Seven. En el Seven. Ten. Es Seven. No, es esto, miren. Esto que está acá. ¿Pueden ver ahí mi cámara? No, pero esta partecita aquí. Esta partecita. Nosotros le decimos el nombre de un juguete. La. Muñeca. Yes. Muñeca. Yes, exactly. Se dice wrist. Es el wrist. Wrist. Ok. En el number Eight. Pues. Tenemos ahí si por supuesto es nuestra. Ten. 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 Yes, exactly. Nine. Vamos con number Nine. Es nuestra. Cadera. Yes. Cadera, cadera, cadera. Cintura está al otro lado. Cadera. Y la cadera. No sé si han escuchado una canción ustedes de. De Shakira que se llama Hips Don't Lie. Hips. Se llama una canción de Shakira, sí. Hips Don't Lie. Se llama Las caderas no mienten. Y hips es cadera. Ok. Luego si tenemos uno que ya sabemos y es toda esa parte, dividida en tres, claro, pero toda esa parte, ¿cómo le llamamos a esto? Nuestra pierna se llama. Ya lo habíamos dicho en el anterior. Leo. Yes. Thank you very much. Leo. Luego tenemos el Eleven. En el nombre Eleven. Tenemos. Tobío. 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 No. Tobío no. Porque el tobío es el huesito, ¿verdad? Ese que tenemos ahí. Ese no es el que están marcando ahí. El que están marcando ahí es, vaya, zapatos altos en inglés se dice high heels. Y heels es talón. Ok. Ese es el heel. Así se dice. Heel. Ahí se lo voy escribiendo. Número 12. ¿Cómo habíamos dicho que se le llamaba? ¿Eso sí? ¿El balón pie? Foot. Eso. Thank you very much. Yes. ¿Cómo se dice hombros? Habíamos dicho arriba. ¿Cómo se dice hombros? Shoulders. Ok, ok. Thank you very much. Shoulders. Shoulders. Yes. Ahí nos vamos a acordar, ya van a ver, ya van a ver que sí se van a acordar de eso. Ok. En el number 13, ¿tenemos qué? Head. Head. Yes. En el 14, ¿qué tenemos en el 14? Con lo que we listen. Con la oreja. ¿Y eso se llama? Ere. Se escribe er, pero se pronuncia ear. That's my ear. Ear. Ok. Luego tenemos en el number 15, ¿qué es nuestra? Mouse. 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 16. En el number 16, ¿qué tenemos? Sería como la barbilla, la fijada. Sí, y fíjese que ese es bien fácil de decirlo. Miren, ahí está. Chin. 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 Y así como se escribe, así se dice. Chin. 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 Luego en el 17, ¿teníamos qué? Esto. Ajá. Brazo. Yes. ¿Qué era como el abrazo? Arm. Arm. Yes, thank you very much. Arm. ¿Cómo es con el 18? ¿Qué tenemos en number 18? Stomach. Stomach. Sí, es el stomach. Eso es correcto. No está equivocado. Pero está señalando un punto en específico dentro del stomach. El ombligo. El ombligo. Que es el ombligo. Y el ombligo se le dice así, miren. Belly es como panza en inglés. Se le dice el belly bottom. ¿Ok? Belly bottom. Como el botón de la panza. Así se llama en inglés. Belly bottom. Así se llama. Belly bottom. ¿Ok? Belly bottom. Belly bottom. Belly bottom. Belly bottom. Belly bottom. Si quieren pueden decir belly bottom o belly bottom. ¿Ok? Para que no. ¿Belly bottom me? Espérenme, vamos a hacer esto un poquito más para aquí arriba. Para poderles seguir explicando aquí abajito. Ok. Tenemos belly bottom. Luego tenemos 19. ¿Quiénes tienen el 19 acá? Ahí sí es lo otro que me decían. No. ¿Pero es? ¿Pringer? No. En el 19, no. Esa curvita que tenemos. La cintura. Yes. A veces se nos pierde, ¿verdad? Porque las pupusas tan ricas que son. Pero bueno. ¿Ok? Eso se dice. Waist. Waist. Es la cintura. La cintura. Twenty. ¿Eso sí? Fingers. Yes. Fingers. Twenty one. Tenemos. Esa es la rodilla. Pierna. Pierna. Eso son. Led. Vaya. Sí. Todos están correctos. Pero si decimos esa parte, lo gordito que tienen nuestras piernas, donde van empezando, como le decimos, los muslos, ¿verdad? Musculos. Muslos. Los muslos. Muslos. No, pero la pantorrilla es más abajo. Lo que está bajito de la cintura, lo que va el muslo para abajo, eso es el muslo, se llama tight. Tight. ¿Ok? Se escribe así. Ok. Vamos a eliminar esto que dice parts of the body, porque ustedes ya saben que son las parts of the body. Para que terminemos. Ya casi terminamos con esto. Miren, rápido han ido ustedes ahí. Ok. Twenty two. Eso sí es lo que me decían. Rodilla. ¿Saben cómo se dice rodilla? Miren, se escribe así. Se pronuncia ni. 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 Ustedes van a notar algo en el inglés, si es que la K al inicio de las palabras como que es un poquito muda. Ok. Ni. Ahora tenemos el twenty three. Ok. Este es en la pantorrilla. Ajá. ¿Cómo se dice pantorrilla? Así, miren. Chin. No como chin, el de arriba. Tienen que aprender la pronunciación de diferencia. La chin, que suena como CH, es ch. Y la otra es ch. Chin. Chin. ¿Cómo es? La que es barbilla, que es con C, se dice chin. Chin. Ok. Y la que es con S, es shin. Chin. 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 Ok. Ok. Twenty four. Vamos con el. Ahora sí es lo que ustedes me decían antes, el tobillo. Se dice así, miren. Ankle. Enkle. Ankle. Ankle. El ankle. Ok. Ankle. Ankle. Y vamos a poner el twenty five a la par aquí para que no nos vayamos tan lejos. Twenty five. Tenemos, el último es, ¿cómo se decían los dedos de los pies? Toes. Toes. Ahí están los pies. Toes. Miren, aquí se llevan un gran vocabulario. Miren cuánto vocabulario tienen. Porque hay unas que no sabía que así se decían. ¿Verdad? Pues aquí. Te voy a mandar algo. ¿Quieren que se los mande? Por favor. Miren, y si les comparto algo mejor. Esto es una idea que les quiero compartir, a ver si ustedes están de acuerdo. Yo trabajo en sus diapositivas, entonces ustedes no sé si quieren que les mande todas las semanas la diapositiva de la semana. Correcto. Está bien. Está bien. Perfecto. Perfecto. Please, please. Y creen que me escriben en, bueno, cuando terminemos la clase me escriben al WhatsApp su correo. Porque esta es una diapositiva. No, ¿saben qué? La voy a descargar y se la voy a mandar mejor a WhatsApp. Sí. Para que no estén, no nos cuidemos con complicaciones. La voy a descargar y se las mando a WhatsApp al final de cada semana. ¿Ok? Ok. Ok. So, vamos aquí porque tenemos mucho vocabulario ahí. Bueno, ahora tenemos un nuevo tema. Este era para hablar de enfermedades. Illness. Ok. When you feel sick, how do you express it? ¿Cómo lo expresan? Espérense, vamos a borrar aquí las anotaciones porque tengo ahí unas rayitas amarillas en la pantalla. Ahí está. Ok. So, cuando yo me siento enfermo, ¿cómo lo puedo decir? De dos formas. I have y decimos un nombre. Un nombre es una cosa. Algo que ya tiene un nombre. Por ejemplo, un dolor de cabeza es un nombre. Ok. Un dolor de espalda es un nombre. Entonces, ¿cómo digo me duele la espalda? No digo exactamente así en este caso porque lo voy a decir con have. Entonces, yo lo voy a decir con have y vamos a editar el texto aquí. Vamos a poner un poquito más grande este texto. Porque si hay alguien que me está viendo desde el teléfono, no me va a ver nada. Y vamos, ahí estamos. Ok. En la plataforma, ustedes lo han visto así. Dice, hay, porque recuerden, toda oración tiene que tener su sujeto. Dice, I have y alguien sabe cómo se dice dolor de espalda. ¿Nadie sabe cómo se dice dolor de espalda? ¿Cómo se dice espalda? Solo díganme cómo se dice espalda. Back. Back. Fíjense que es bien interesante. Dolor de espalda, ustedes escriben back, exactamente así. Y de último, escriben exactamente yo que hago aquí y ya sabe en inglés. Backache. I have backache. Pero no se pronuncia así, se pronuncia ek. Como ek. I have a backache. 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 Back. Ok. Ahora, ¿cómo dirían dolor de diente? ¿Cómo se dice dientes en inglés? Tee. 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 Esos son todos los dientes. Pero un solo diente se dice tuts. Tuts, tuts, tuts. Tuts. Ahora, ¿se escribe así exactamente? Luego le escribimos el qué? I have a tuts. El edge. Edge. Have a tuts. 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 I have a tuts. Entonces, escribimos. Para expresar el dolor, se tiene que poner... Edge. Edge. Al final de la parte del cuerpo que nos duele. En la mayoría de casos, sí. Pero hay unos casos donde no es igual. ¿Ok? Por ejemplo, si les duele el cuello, sería como sore neck. Que sienten un dolor como de cuello. O sea, es como sensibilidad. ¿Ok? Ahora, esto, ustedes lo tienen aquí en la plataforma y hay ejemplos de esto, ¿verdad? Solo van a decir el nombre de la enfermedad, así lo dice en la plataforma, ¿ok? El known, que es esta partecita que está acá. Y me van a decir have. Oh, miren. Me he olvidado ponerle el I. Have a back. ¿Ok? Ah, un dolor de espalda. Tengo, literalmente esto dice, tengo un dolor de espalda. Tengo un dolor de diente. ¿Ok? Ahora, con el feel, hablamos de adjetivos. Pero con el feel, lo decimos de otra manera. Feel es, ¿alguien sabe qué significa feel? Sentir. Yes, exactly. I feel, ¿ok? I feel, ¿qué? I feel, ¿cómo se dice enfermo? I feel a stomach ache. Sí, pero ese es un nombre. Ahora lo vamos a decir con adjetivos. Exacto. Adjetivos son todo lo que describe. Ahorita estamos describiendo cómo nos sentimos. Entonces, I feel sick. Mire, aquí tengo otro ejemplo para que ustedes me preguntaban, ¿verdad? Si siempre era con ache. No, este, ahorita. Espérenme, espérenme. Ok. I have the flu. Aquí están diciendo yo tengo gripe. I have the flu. I have the flu. Ajá, eso es yo tengo gripe. The flu, yo tengo gripe. Ok. Ok. Vamos aquí, seguimos con este. I feel sick. Pero, vamos a poner otro. Miren, otra cosa que ustedes se podrían sentir, digamos, ahorita en la, en esto del coronavirus. Algo que ustedes se pueden sentir, que les han dicho que ese, una cosa que puede. Sí, pero también, aquí es un adjetivo. Entonces, vamos a decir que se pueden sentir como. Estresados. Pero, pero un poco mareados. Mareados. Ok. Eso en inglés se dice, dizzy. 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 I feel dizzy. Entonces, esto es como que me, me siento maliado. Exactamente, exactamente. Ahora, básicamente con estas dos cosas que tenemos aquí, diferentes, ok. Es, yo tengo un dolor de espalda. Eso es un nombre, ¿verdad? La parte que me duele, este es el nombre que tiene, un dolor de espalda. Yo tengo un dolor de diente. Esto es el nombre, yo tengo el dolor de diente. Y, I have the flu, yo tengo la gripe. Ok. Con el otro, expresamos adjetivo. Y el adjetivo es todo aquello que nosotros sentimos, ok. El adjetivo es lo que yo siento. Cómo me siento y lo describo. So, I'm describing that I feel sick. Describo que me siento enfermo. El otro yo describo, I feel dizzy. Yo me siento mareado. Ok. Ok. Yes. Ok. Ahora, vamos a trabajar ahorita un poco con esto. Vamos a repasar las partes del cuerpo. Entonces, las vamos a repasar en grupos. Así como nosotros hablamos siempre. En los breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a estar con los compañeros. ¿Cómo se dice tal cosa? Ah, yo me acuerdo que tal cosa se dice así. Ahorita vamos a hacer un church the knowledge. Vamos a compartir nuestro conocimiento con nuestros compañeros y se van a estar corrigiendo si no lo dicen bien. Ahorita solo es un repaso pequeño. Vamos a hacer eso rápido porque después de último les voy a explicar acá un poco. I'm going to explain to you lo que me preguntó Hugo, ¿verdad? Que es lo de la S. ¿Por qué se agrega esa S al final de las cosas? Que no sé si lo han visto. Tal vez lo van a ver más adelante, pero está bien que se los voy a explicar. Vamos a pasar a los breakout rooms. Aquí, ¿qué poquitos sabemos hoy? ¿Por qué se conectaron tan poquitos? Por la lluvia. Por la lluvia. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a hacer parejas entonces. Vamos a hacer tres grupos. Breakout rooms. Vamos a trabajar con... Ok, vamos a hacer la siguiente. Y tengo el último. Ok. Vamos todos a las breakout rooms. Únanse ahí. Ya se están habilitando. Ok. Alex, no se va muy bien. Ahí está. Gracias. Tiende, este, ¿qué quiere decir? Head, me pregunta para, para decirle. Ok. Sería Head Cabeza. Yes. Síganme, yo les voy a decir que es en español. Ok. Ir. 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 ¿Cómo? Ir. 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 Hola, hola. Hola, hola. Estamos diciendo las partes. Parts of the Party. ¿Ya les están diciendo? En eso estábamos, teacher. Estamos compartiendo la pantalla ahorita. Ah. ¿Están compartiendo pantalla ahorita? Sí, para ver lo que vamos a practicar. Ok. Es que ahorita vamos, ¿pueden decirle? Sí, ahí está. Ya empezó a compartir pantalla. Ajá. Ok, gracias. Ay. Pero se les perdió, creo. Sí, no puedo. No, no pude. No sé qué pasó. No pude. No. Bueno, si no vayan mencionando los que se acuerdan. Eso estamos practicando. Ah, correcto. Imagino que Claudia se va a acordar de uno, Wilfredo de otros. Vamos, sí. Practiquemos así. Ahí está. Yo creo que ahí está. Ahí está. Esa es una parte y después vemos la otra que llega hasta el 25. Ok. Qué organizada, ¿verdad? Bueno, ok. Así como se llama. Belly bottom. Belly bottom, así es. Ah, ok. Ombligo. Sí. Sí, sí. Ombligo. Ahí se escribió sin H ombligo. Ok. Ahí mencionó también, este, la, la, parvilla, ¿verdad? ¿Eso se llama ching? ¿Ching? Ah, ching, como que es de chino. Sí, de ching. Ching, ching. Bueno, es esto en los que más me... Esos son los dedos de los pies, no. Finger, only one. Finger. Fingers. Fingers son los dedos de las manos. Sí, ajá. Todos los dedos. Finger, solo uno hay. Y fingers, todos los dedos. Length. Pierna. Yes. Foot. Pie. Ajá. Feet. Cuello. Neck. Hombro. Pecho. Chest. Codo. Elbow. Muñeca de la mano. Gris. Mano. Ham. Cadera. Codera. Hip. Pierna. León. Un pie. Un pie. Cabeza. Head. Oreja. Ear. Ok. Se puede compartir. Se puede compartir el mundo. Sí. 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 No. No. No, no, aquí estoy. Ah, ahí está, ya la dimbo, ahí está. Ahí viene. Lo veo que estaba ahí en los breakout rooms, pero ustedes cuando le doy que ya se va a cerrar, todos se salen rapidito de los breakout rooms. Nosotros pensamos que estaba viendo la conferencia. No, no, no. No, allá tiene la tele mi papá, John. No, 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 es muy productivo ahorita a mí. Ah, miren, les voy a explicar esto de la S. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Va, esto de la S es bien fácil. Solamente es de que, si cuando ya les explique, se van a quedar así normal. La S es un posesivo que se le da para cuando decimos el nombre de una cosa o el nombre de una persona y queremos decir que le pertenece, ¿ok? Es como cuando decimos el carro de Juan, la casa de Pedro. En inglés no decimos the house of Juan. I mean, the car of Juan, the house of Pedro. Eso decir of, of, of no está como tan bien dicho. So, in English, you only use the S. Y utilizan esa S. Aquí literalmente en español dice la casa de María. Y ven que la oración se lee como para atrás. La casa de María. Entonces, en el sujeto a quien le pertenece, agregamos esa S. ¿Ok? Esa S es la pertenencia. Entonces, si yo digo, for example, el restaurante de Wendy, yo digo Wendy's restaurant. Wendy's restaurant. ¿A quién le pertenece el restaurante? Pues a Wendy's. Entonces, yo a Wendy le agrego el S. ¿Ok? Yo creo que esto de Wendy's, que tiene así el apóstrofe S, es por eso que tiene la S ahí. ¿Ok? Ahora, decimos, the teacher's computer. La computadora de la teacher. ¿A quién le pertenece la computer? A la teacher. Entonces, yo a ella le agrego, o a él le agrego el S. The teacher's computer. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera decir, la casa de, la casa de María, digamos. No voy a poner the house, sino que voy a poner a quién le pertenece la cosa, que obviamente es a María. Voy a poner el apóstrofe. Marías. Luego, lo que le pertenece. Marías House. Básicamente, esa es la gran ciencia detrás de la S. ¿Ok? Es una pertenencia. Y se le agrega a quién le pertenece. Y luego, se pone el nombre de qué es lo que le pertenece a esta persona. Señor. ¿Mis? Yes. Diga. Una pregunta. Diga. Podría ser, digamos, Diana es una... Yes. Diana... 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 Students. Yes. Diana's Students. Students. Los estudiantes de Diana. Ajá. Yes. Es correcto. Yes, that's correct. Eso es correcto. Solo le agrega a mi nombre o al nombre de quién le pertenece el S. Porque miren, no tiene que ser un nombre siempre. Por ejemplo, esto es un... Pues mi título, ¿verdad? Al título, se le agrega la S y ya después lo que le pertenece. Y esa es la gran ciencia atrás de esa S. No sé si más adelante lo vamos a ver o si ya se ha visto, pero si lo vamos a ver más adelante, pues ustedes ya van a estar adelantados con eso. Esa es la gran ciencia nada más. ¿Ok? Correcto. So, ya vimos las partes del cuerpo. Les voy a compartir esta presentation y vamos a dejarla para la siguiente, para el Monday. Vamos a hablar un poco ya más de la Section 2. Así que yo espero que hagan todos esos Knowledge Checks. Con esto que yo les he dado ahora, pueden hacer el Knowledge Check de la primera, también, de la primera parte de la Section 2. ¿Ok? Ok, Tisha. Trabajemos en eso porque si no trabajamos en eso es como que no lo estuvieran haciendo y no se reconocen el sistema. Así que siempre trabajemos ahí. ¿Ok? Ok. Bye, bye. Pásen feliz noche a todos. Have a good night. Good night. Bye, bye. Good night. Bye, bye.